¿Qué es la pareja? En 1929. Y Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino, que residía en Tulpetlac, a 14 kilómetros de la iglesia de Tatelolco, Tenochtitlán, lo cual suponía cortar el largo camino que solía recorrer para llegar al templo. La madre de Dios se fijó en este virtuoso indígena para encomendarle una misión. Y aquí ya empezamos. Cuatro apariciones sellan la sublime conversación que tuvo lugar entre ella y Juan Diego, que tenía entonces 57 años, edad avanzada para la época. El sábado 9 de diciembre de 1531 se dirigió a la iglesia. Caminaba descalzo, como hacían los de su condición social, y se resguardaba del frío con una tilma, una sencilla manta. Recordad lo que él llevaba, una tilma, que es una sencilla manta. Cuando bordeaba el tepeyac, la tierna voz de María llamó su atención dirigiéndose a él en su lengua nahuatí. Juanito, Juan Dieguito, ascendió a la cumbre y ella le dijo que era la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. Además, le encomendó que rogase al obispo Juan de Zumárraga que erigiese allí mismo una iglesia. Juan Diego obedeció. Fue en busca del prelado y afrontó pacientemente todas las dificultades que le pusieron para hablar con él, que no fueron bocas. Al transmitirle el hecho sobrenatural y el mensaje recibido, el obispo reaccionó con total incredulidad. Juan Diego volvió al lugar al día siguiente y expuso a la Virgen lo sucedido, sugiriéndole humildemente la elección de otra persona más notable que él, que se consideraba un pobre hombrecillo. Pero María insistió. Claro que podía elegir entre muchos otros, pero tenía que ser él quien transmitiera al obispo su voluntad. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la madre de Dios, te mando. El 12 de diciembre, diligentemente, una vez más fue a entrevistarse con el obispo. Este le robó que demostrase lo que estaba diciendo. Apenado Juan Diego regresó a su casa y halló casi moribundo a su tío, quien le pedía que fuese a la capital para traer un sacerdote que le diese la última bendición. Sin detenerse, acudió presto a cumplir con este acto caritativo, saliendo hacia Teatetlolco. Pensó que no era momento para encontrarse con la Virgen y que ella entendería su apremio. Ya le daría cuenta de lo sucedido más tarde. Y así, tras esta brevísima resolución, tomó otro camino. Pero María le abordó en el sendero y Juan Diego, impresionado y arrepentido, con toda sencillez expresó su angustia y el motivo que le indujo a actuar de ese modo. La madre le consoló, le animó y aseguró que su tío sanaría. Como así fue. Por lo demás, enterada del empecinamiento del obispo y de su petición, indicó a Juan Diego que subiera a la colina para recoger flores y entregárselas a ella. Diréis, bueno, va a recoger flores y entregárselas a ella. Ahora veréis la importancia de todo esto. En el lugar señalado no brotaban flores. Pero Juan Diego creyó, obedeció y bajó después con un frondoso ramo que portó en su tilma, en esa mantita. La Virgen lo tomó entre sus manos y nuevamente depositó las flores en ella. Era la señal esperada, la respuesta que vencería la resistencia que acompaña la incredulidad. Más tarde, cuando el candoroso indio logró ser recibido por el obispo, al desplegar la tilma, se pudo comprobar que la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado impregnada en ella con bellísimos colores. A la vista del prodigio, el obispo creyó, se arrepintió y cumplió la voluntad de María. Juan Diego legó sus pertenencias a su tío y se trasladó a vivir en una humilde casa al lado del templo. Consagró su vida a la oración, a la penitencia y a difundir el milagro entre las gentes. Se ocupaba del mantenimiento de la capilla primigenia dedicada a la Virgen de Guadalupe y de recibir a los numerosos peregrinos que acudían a ella. Murió el 30 de mayo de 1548 con fama de santidad, dejando plasmada la ureola de su santidad, no solo en México, sino en el mundo entero que sigue aclamando a este confidente de la dulce señora del Tepeyac, como lo denominó Juan Pablo II. Fue el precisamente quien confirmó su culto el 6 de mayo de 1990 y lo canón hizo el 31 de julio de 2002. Ya sabéis que el Papa Juan Pablo II era totalmente mariano, muy devoto. Ya habéis visto cómo funciona el asunto, ¿verdad? Unas apariciones, coge unas florecillas, que no deberían haber florecillas allí para nada, por fe el balas coge, se las lleva a ese señor, y ese señor dice, uy, mira que hay aquí, y aparece cuando lo despliega el dibujo de la Virgen plasmado en el manto. Es un milagro total. Algunos pueden decir, esto es un timo que no se lo cree ni su tía, pero ¿es realmente así? Veremos si esto es así o no es así. Aquí tenéis, Virgen de Guadalupe, patrona de México, y qué, emperatriz de América. Esto ya empieza a ser serio. La cosa ya no es sólo para México. Dice para América. ¿Sólo América del Sur? ¿América Central? ¿América del Norte? Para toda América. Y aquí nos relata un poco, algún detalle un poco distinto también. Bien, me lo voy a saltar para ganar un poco de tiempo. Pero todo esto que hemos visto, ya veis en qué fecha sucedió. Mirad ahora, la Virgen de Guadalupe, su relación con la nueva evangelización en América. Tras las huellas de la exhortación apostólica post-sinodal, Ecclesia in América, bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe, madre de toda América, estrella de la nueva evangelización. Esto ya no son bromas. Nos está planteando la cuestión de que la Virgen de Guadalupe es la estrella de la nueva evangelización para toda América. Esto es una aparición. Ya sabemos que no era la Virgen María, evidentemente. Por tanto, no era cosa divina. Mirad qué extraemos de una serie de escritos que mostraremos ahora. Benedicto XVI, en su humilía, dijo que la citada exhortación apuntaba ya a retos y dificultades que en la hora actual siguen presentes con singulares y complejas características. El secularismo, añadió, y diferentes grupos religiosos se expanden por todas las latitudes, dando lugar a numerosas problemáticas. La educación y promoción de una cultura por la vida es una urgencia fundamental ante la difusión de una mentalidad que atenta contra la dignidad de la persona y no favorece ni tutela la institución matrimonial y familiar. La Virgen María, símbolo de qué? De familia, ¿verdad? De matrimonio y de familia. Vamos a seguir viendo. Ya habéis visto que dice que habla de numerosas problemáticas. ¿Cómo no preocuparse por las dolorosas situaciones de emigración, desarraigo o violencia, especialmente las causadas por la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción o el comercio de armamentos? ¿Y qué decir de las lacerantes desigualdades y las bolsas de pobreza provocadas por cuestionables medidas económicas, políticas y sociales? Se preguntó Benedicto XVI. Y yo me preguntaría ¿Y quién está detrás de todas estas cosas que están sucediendo? ¿Que han hecho que todo se haya ido al traste? ¿Quién? Queridos amigos, el amor de Cristo nos urge a dedicarnos sin reservas a proclamar su nombre en todos los rincones de América, llevándolo con libertad y entusiasmo a los corazones de todos sus habitantes. No hay labor más apremiante ni benéfica que esta. No hay servicio más grande que podamos prestar a nuestros hermanos. Ellos tienen sed de Dios, exhortó el Papa. Y puso como modelo de disponibilidad a la gracia divina y de total solicitud por los demás que resplandece en ese continente la figura de María Santísima, estrella de la nueva evangelización y a quien se invoca en toda América bajo el glorioso título de Nuestra Señora de Guadalupe. Concluyo afirmando a la vez que encomiendo a su materna y amorosa protección este congreso, imparto a sus organizadores y participantes la bendición apostólica prenda de incesantes favores divinos. La imagen de María de Guadalupe, grabada en el poncho de San Juan Diego, representa las realidades y los temas que afrontarán en estos días personas llegadas a Roma desde Canadá, Estados Unidos, Hispanoamérica y Brasil. Ya veis, ese poncho que llevaba representa las realidades y los temas que debían afrontar en este encuentro que se ha hecho en el Vaticano. Con motivo de los 15 años del Sínodo de los Obispos para América, la Comisión Pontificia para América Latina organiza un congreso que empieza hoy, Fiesta de San Juan Diego y termina en la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo día 12. Lo han hecho coincidir día 9 hasta el día 12. El Congreso lleva por título Tras las huellas de la exhortación apostólica posinodal eclesia en América bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe Madre de toda América estrella de la Nueva Evangelización. Ya veis que esta Virgen de Guadalupe está llamada a partir de ahora a ser lo que tiene que cambiar el panorama mental de América porque es la estrella de la Nueva Evangelización. Una sola América a través de un solo mensaje, Cristo se inaugura evento por los 15 años de la exhortación posinodal. Luego de haber asistido en la misa de inauguración ayer con el Santo Padre durante la cual Benedicto XVI ratificó la importancia del trabajo conjunto de toda la Iglesia continental, los asistentes llegaron al aula del sínodo con la expectativa de descubrir juntos renovadas modalidades para el trabajo evangelizador, así como nuevos caminos de integración en comunión con el sucesor de Pedro. En las palabras de bienvenida al Cardenal Marco Wellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, recordó que el Congreso que se desarrolla en el Vaticano tiene como objetivo intensificar las relaciones de comunión y colaboración entre la Iglesia de Canadá y de Estados Unidos con las Iglesias de América Latina para afrontar problemas y desafíos comunes que se plantean a la misión de la Iglesia en el continente americano. Decían de que la Iglesia parecía que estaba dividida entre el norte y el sur. A partir de ahora van a trabajar conjuntamente para toda América. Durante su saludo, el alto prelado invitó a los presentes a no ver este evento como un conjunto de óptimas conferencias, sino que se puede concluir el mismo compartiendo y proponiendo renovadas modalidades y caminos para que se radiese a comunión eclesial en todo el continente americano, dispuestas a colaborar con el Ministerio Universal del Papa. El evento continuó con la intervención titulada El acontecimiento guadalupano en el origen de la evangelización del nuevo mundo americano, a cargo del padre Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, quien recordó que la Virgen de Guadalupe llevó hasta nuestro continente a Cristo dentro de su vientre, quedaos con este detalle porque después os vais a quedar perplejos cuando veáis cierta cosa, a fin de que nazca en medio de su pueblo, esto es lo que la convierte en un verdadero modelo de evangelización cristocéntrico e inculturado. ¿Os habéis quedado con el detalle del tilma? ¿Os habéis quedado con el detalle de la Virgen que lleva en su vientre algo, la criatura? Pues ya os podéis ir preparando lo que vendrá después. blancos y a Jamaica Martó de la Virgen de la Virgen de la Virgen de los Hupert